Hoy, en Armas del Futuro, las bombas del siglo XXI. El uso de la potencia del agua para neutralizar bombas terroristas enormes. Dos, uno. Aún siguen cayendo cosas. En el cielo hay un nuevo sistema de misiles tierra-aire que puede derribar toda clase de aeronaves, incluso misiles de crucero. Y el arte del francotirador. ¿Es posible llevar a otro nivel este nuevo fusil de francotirador rápido y preciso? Soy Richard Buckwich. He pasado 10 años en el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Marina Estadulidense. Y esto es Armas del Futuro. Armas del Futuro.